Hola, buenas noches Matías, soy Pan Triste, el que mató el colectivero, le pido perdón por haber matado por un boleto, el pollito, ¿cómo es? ¡Cucurucú! ¡Caballo, caballo! ¡La oveca! ¡El toro, el toro! ¡El toro! ¡El toro! ¡El toro! ¡El toro! ¡Dale! ¡La gallina, la gallina! ¡Con la palita así! ¡Ah, es Matías, es Matías! ¡Matías, soy el putito loco! ¡Equipe! ¡Soy el putito loco! ¡No tenés un nombre para mí, es mi... ¡No tenés un nombre para mí, compá!